Es que hoy me tocó a probar con esta cartada tan fina, yo así lo veo muy sencillo porque quiero a que latina. Y me parece muy bien, me parece bien curita, que tan justo como este bendición se necesita, se necesita de todo, algo más que bendiciones, se necesita un pañuelo para secar los pantalones. Cuando ya van a probar aquí arriba gelatina, no sé por qué se me ocurre una mirada repentina. Yo creo que no es a usted, a usted le produce susto, pero es que en cambio a mí me produce un gran gusto. A mí me da gusto y susto, de a ver si puede cogerla, de encontrarme en el palacio con tradición al cintela. Ver lo que hace años aquí, hace años no venía, lo que este pueblo merece que es la trova y la alegría. Tiene toda la razón, son cinco años de ausentismo, por eso estamos dispuestos a brindar el repentismo. Casi cinco años sin hacerlo, aquí no parece nada, por eso es que hoy vengo con más ganas represada. Gracias Gregorio Becerra, salvo Ruiz yo me arrodillo, porque dejaste la trova en boca de un marinillo. En boca del marinillo, que aún no existe en este suelo, pero dentro de pocos años los acompañé en el cielo. La gente la de la trova, en estas noches añora, el pescado en la pintada y el verso en pasto de aurora. Lo mismo pensaba yo, en esta bella reunión, que se le hierve en la sangre por cantar la tradición. Por cantar la tradición, no la dejen de cantar, que sirve pa'l corazón y sirve pa' protestar. Sirve para hacer lo bello, sirve pa' encantar honores, por eso me alegro que hoy revivan los probadores. En cambio a mí me gusta el ver sonreír la gente, la belleza en las mujeres, la trova y el agua ardiente.